No, lo trae. Ahí va. Es como una alcancía, pero sin fondo. Y a partir del primero de julio será mucho más difícil llenar. Tome nota, la Secretaría de Hacienda anunció incremento en el precio de las gasolinas, aplicable desde el primer minuto del mes de julio. No hay vuelta atrás, así es que vaya haciendo sus cuentas. La Magna subirá 1.8%, que ya traducido son 24 centavos. En términos prácticos, el litro de la verde pasará de 13.16 a 13.40 pesos. La Premium sufrirá un incremento del 2.4% o de 34 centavos, es decir, de 14.03 pesos subirá a 14.37 por litro. El anuncio formalizado en el Diario Oficial de la Federación le cayó como balde de agua fría a los automovilistas, quienes en general expresaron su preocupación. Sí, se tiene que resentir. Tiene que resentir un poquito porque uno ya está acostumbrado a ganar tanto y de repente te aumentan las cosas y es como que, ¿para dónde te haces? Que cada vez nos están pegando más en el bolsillo y yo soy trabajador de este carro y pues es nuestra materia prima y pues cada vez te queda menos. Pues lo que pasa es que como quiera no deja uno andar para ahí, para acá y por poquito que sea sigues echando más y más y más, pues es lo mismo, aumenta como quiera. Ya no te queda para otras cosas. Pues queda menos. ¿Ahorita cuánto le va a echar, don? No, pues nomás lo que traigo, 40 pesos, porque no me queda para más. ¿Y en julio pues le va a rendir menos? Pues sí, pues sí, deberían de ver las necesidades de la gente, que no se complete y pues deberían de bajarla. Pues no sé por qué aumentan, puesto que el petróleo está bajando de precio. No me explico a qué se dejan esos aumentos. No ve uno la salida, ¿verdad? Definitivamente, no sé qué vamos a hacer. Pero pues qué, ¿tumbamos al gobierno o qué? Tristemente lo único que nos queda por hacer, como siempre, es ajustarnos a la desmedida inflación. Josué González, Noticieros Televisa.